Nos pidieron que habláramos un poquito de todo lo que tenemos acá atrás de los diferentes monitos que tenemos cuando grabamos y es que vamos a hacerles un pequeño tour antes de eso les vamos a presentar un pequeño mono de Spiderman que está acá, a un lado de mi mamá en su boda es uno de los que tenemos más allá sordeados igual que este reloj de Toy Story que estaremos acomodando más adelante pero bueno, vamos a comenzar aquí tenemos algunos de los personajes más emblemáticos ahí disculpen el sonido pero tengo que cambiarle la luz tenemos a Darmaul del episodio 1 de los Ángeles Lakers ahí disculpen si está un poquito lleno de polvo es que ha habido mucho aire y mucho desmadre y no limpie, lo siento mucho, discúlpenme monitos de Carlitos, eso cuando están chidas las cajitas de Sunrix como entrenar a tu dragón, algunos Pokémon siempre me gustó mucho Pikachu y aquí lo podemos ver tenemos también esta vaca que no sé de dónde salía esta vaca y este mono que aparece en Spawn que está bastante chido este también me lo regalaron más acá tenemos a Stitch, una peluche de edición especial de la Disney Store tenemos otro perro, ven que decían que Stitch era un perro porque este sí es un perro de verdad tenemos a Scooby-Doo, un personaje que me encanta tenemos también aquí un dragón bastante larguito de cómo entrenar a tu dragón de la segunda parte, Chimuelo, bastante bastante chido y aquí tenemos un Monopoly de Pokémon, solamente que está al revés después pasamos a la zona de Star Wars muchas naves, halcones milenarios, navecitas más grandes esta zona de control remoto, estos dos estos son más de colección y de adorno tenemos un Pterodáctilo y un Han Solo que también me regalaron algunas películas bastante chidas por cierto podemos ver Thailand, lazos perversos, ojos grandes Doctor Parnaso, atrapado sin salida, X-Men primera generación un libro del New York Film Academy y bueno vamos a pasar ahora sí a la zona más cool de todo esto tenemos aquí a Harley Quinn el Capitán América tenemos a Superman, Batman, Spider-Man y Spider-Man muy muy buenos estos juguetes tenemos al más de Star Wars miren aquí tenemos otras navecitas una con milenario que me regalaron tenemos dos personajes de Small Soldiers, pequeños guerreros más figuras de Star Wars como lo pueden ver muchas coleccionables también otro de Darth Vader entramos a la zona de Cartoon Network con Diddy este mono me encanta la verdad me lo regaló mi papá y está muy muy chido aquí tenemos también a Billy y Mandy como lo pueden checar están bien cool estos dos monos son de los que venían en McDonald's pero yo los compré aparte aquí tenemos a Finn de Adventure Time tenemos aquí a Batman también esta figura especial de Pokémon que es una pokebola con una tarjeta dorada que era de Burger King tenemos acá Digimons perdón Pokémon Digimons tenemos a uno de mis personajes favoritos de Marvel después de los X-Men que es Dark Devil a Gemon más más Digimons aquí tenemos a Loki la cabra que sale en el jorobado Batman uno de los personajes más geniales del mundo se lo han acercamiento a Batman porque me encanta Batman la bruja tenemos también a Stitch más pequeño y unos Power Rangers pequeñitos Trini y el personaje de Zack bueno la mascota de Zack tenemos aquí este a Godzilla de 1998 más Digimons que más tenemos aquí de Star Wars un Star Trooper otra figura tenemos un Darth Vader tenemos Funko Pops como los pueden ver aquí tenemos el Funko de Rey del episodio 7 tenemos el de Kylo Ren también un Tamagotchi que era de Pokémon también funciona nada más de falta pila tenemos una figura de Spider-Man 2 de la película Spider-Man 2 Jean-Baptiste Manuel Sork del Quinto Elemento tenemos a Mowgli y a Sir Hiss tenemos también a Miguel de Coco y a Héctor también de Coco por este lado tenemos a Hey Arnold en peluche tenemos otro Digimon tenemos a Garfield que es uno de mis personajes favoritos ahí está Woody todavía en su empaque este muy muy chido ese mono Jesse y Titor Blanco que también están en su empaque tenemos a Harley Quinn y a Iron Spider-Man de Avengers que vienen son llaveros un Coco Liso de Popeye dos de las figuras más chidas que tengo que son Angélica Pickles y Arnoldo y este que es de mi hermano pero también está bien cool y ya por último tenemos esta zona que viene Apocalipsis de los X-Men muy muy chido me encanta ese mono tenemos a Buzz Lightyear con un traje especial tenemos también al señor increíble Mike Wazowski esta es la zona más Disney tenemos aquí a Jesse la vaquerita tenemos unas figuras de metal que están bien chidas unos llaveritos que me regalaron también de Toy Story a Simba y mis últimas adquisiciones que son Anna de Frozen y la Bruja Escarlata de la Era de Ultron y por supuesto también el Gato Rizón que es una de mis películas favoritas Alice en un país de las maravillas pero bueno ahí me ando cayendo esos son los figuras eso es lo que ustedes ven de fondo esperemos que la colección crezca y que les siga gustando ahí pueden ver como está todo nuestro desmadrito le vamos a acomodar mucho mejor para las próximas promisiones espero que nos sigan viendo